Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Ya tenéis disponible en Playstation 4 la nueva actualización del U-Tiranus Y señores, por fin Os voy a explicar como se descarga porque hay gente que seguramente no la haya salido Seguramente os vayáis aquí ahora mismo a descargar Si os conectáis a vuestra Playstation 4 Y aquí, donde salga la descarga, no os sale Bueno, en este caso a mi si me sale, me haría un fail todo guapo Pero bueno, eso estaría descargando, ¿no? De todas formas habrá gente que no, eso, esté jugando ahora mismo Y no sepa como se descarga Simplemente os venís aquí, pulsáis el botón opción O opción, o como sea, como coño se llame Y le dais a buscar actualización, ¿vale? Aquí os pondrá y a descarga, le dais, que sí Y simplemente se os descarga Como veis, me pone que está por 23%, ¿vale? No sé cuánto ocupa, ahora que cargue, pues vamos a verlo Lo que ocupa la actualización Ya os digo, es la versión 1.24 La que trae el U-Tiranus, la lancha motora El tema de las pinturas Que era muy solicitado ya Ya lo trae, señores Si escucháis un ventilador también Deciros que eso es mi play Suena así porque... Porque tiene ya mucho tiempo Y ya, pues, está jodilla, ¿no? Le da mucha caña, ¿no? Y bueno, deciros que... Vamos a ver lo que ocupa Y también deciros que mañana tendréis todo el contenido Ya hoy no, porque es muy tarde Mira, ocupa 10 GB Tampoco es tanto, señores En Xbox ocupa 30, ¿eh? Aquí 10 GB, ya os digo Mira, me va bajando ahora Me ponen que faltan 70 minutos Esto es broma Esto no es que ocupe... Digo que me tarde 70 minutos, ¿no? Ahora sube, esto baja, sube Lo que hace Sony, ¿vale? Que te trolea, ¿no? De todas maneras, ya os digo Tengo 100 MB, así que esto me descargará rápido Y ya os digo Mañana tendréis todo el contenido en el canal Así que simplemente, pues, eso, ¿no? Ya no, porque son las 10 de la noche Y no puedo, ¿no? Pero seguramente mañana tengáis todo en el canal Así que nada Simplemente vayáis a subir las pinturas Los comandos para Odinos Los comandos para las cosas nuevas Que han sacado Y si queréis, si puedo Haré un directo con vosotros Así que nada Simplemente Pues nada Le hemos conseguido por fin La actualización Ya era hora, ¿eh? Hoy sí era el día, señores Al final sí que ha sido hoy Dicho esto Un saludo y todo Gracias por estar ahí Nos vemos mañana En el canal Y nada Ya sabéis cómo actualizar ¿No? Digo yo, ¿no? Venga Hasta mañana, señores ¡Bup!